Hola amigos y amigas de la revista Corredor, como os podéis imaginar probamos muchas zapatillas, todas que podemos y hoy nos ha llegado la Homa Supercross según pone en la etiqueta es una zapatilla de máxima amortiguación para entrenar a diario con un toquecito de estabilidad para corredores y corredores de más de 70 kilos y pesa 320 gramos con un drop de 10 es una zapatilla con muy buena calidad que seguramente va a sorprender todo el análisis estará en soycorredor.es y lo podéis ver también en las redes sociales